Noticias espectaculares que no se las espere nadie, pero bueno, no son malas y alguna está pues aceptablemente buena. Además puede ser contagioso, ¿no? Y empiezan una, otra, 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 así varias buenas y al final acaban siendo todas buenas. Por simpatía, por simpatía. Ya, ¿no? Por solidaridad, ya, ¿no? En el Consejo de Ministros, ¿cómo se llama esto la reunión de los comités de sabios, de los estudiosos de economía? Son los viernes de dolor, el Consejo de Ministros. Chicos, es que hay tantas cosas, pero ¿cómo vamos a grabar más esto? No señor, venga, quitamos, que haya alegría, alegría. Sobre todo si sale de mi amigo, ya, eso ya puede ser tremendo. Pienso todo enamorado de la luna. Bueno, a ver, ¿con qué nos sorprendes hoy? No, hombre, pues con una noticia que está en fase de estudio. Yo creo que la primera vez que te, que vienes diciendo, hoy vengo con alguna buena noticia, creo que la primera vez. La primera vez, bueno, pues por alguna vez, alguna vez tenía que terminar. Si no te pinchara yo, no me traía ni una. Mira, está en fase de estudio, eh, quiero decir que todavía no es definitivo. Es raro. Pero se está estudiando que los autónomos puedan reducir deudas y aplazarlas si abren un nuevo negocio. Entonces, bueno... Ah, pues mira, yo voy a abrir otro. Está bien, el aplazar las deudas que permitirá, pues poner entre dos años y medio y tres años los pagos Hacienda y Seguridad Social para todos aquellos empresarios porque las cosas no le vayan muy bien y con el objeto de no ahogarles, no estrangularles, podrán aplazar durante un tiempo. Bueno, ahora, en la segunda parte, que es la que me parece la más interesante, ya veremos cuál es, que es la que no se sabe, es decir, cuál va a ser la exigencia por parte del Ministerio de Economía para que accedan a ese aplazamiento y con qué garantías, como de qué manera. Y con qué intereses. Bueno, los intereses suelen ser los estipulados. No creo que sea con demasiadas facilidades, entonces habrá que reunir unos requisitos, me imagino, pero bueno... Bueno, yo un llamamiento a los señores de Hacienda, donde sea, que me estén escuchando, si alguno me escucha. Vamos a ver, cuando una persona no paga Seguridad Social o no paga Hacienda o no paga retenciones o no paga IVA, lo que sea, es evidentemente cuando es un empresario, es porque no puede. O sea, porque económicamente no tiene el dinero para hacerlo, porque sabe las consecuencias, sabe que si no lo paga tiene un 20% de recargo, que si no tiene un 35, luego un 50, luego le pueden embargar, etc., etc., y se acumula la deuda. Entonces, si no puedes pagar, lo que no puedes, mucho menos, es pagarlo todo de golpe, más los intereses. Y sin embargo, si tú fijas unos plazos lógicos, razonables, con arreglo a los ingresos que tenga esa persona, oye, sí que se pagará, aunque tardes dos o tres años. Te explico, déjame que te matice un poco todo eso que estás diciendo, porque para que no dé lugar a malos entendidos. Actualmente, hoy en día, se puede solicitar aplazamientos y fraccionamientos de deudas. Hay una limitación para que acceda, es totalmente voluntario, es desgraciable, no es obligado por parte de la agencia tributaria acceder a los aplazamientos. ¿Pueden concederlo o no pueden concederlo? Si lo conceden, hasta el límite de 18.000 euros está dispensado de garantías, de aportar garantías. Si el montante global de la deuda supera esta cantidad, entonces ya se tienen que aportar garantías. Y ese es el problema, muchas veces, que se encuentran con la dificultad por las empresas de obtener un aval que garantice el pago de la deuda si él no atiende esos fraccionamientos de pago. Yo hablo siempre de deudas pequeñas, por supuesto que no supera. ¿Hasta 18.000? Sí, ahora 18.000 me sucedió. Con dispensa de garantías, con lo cual eso ya existe. No, existe y de hecho yo, por ejemplo, con la Seguridad Social tengo un aplazamiento que lo estoy pagando todavía y bueno, porque fui allí, les lloré y les expliqué cómo era mi situación. Se está estudiando la posibilidad de que haya una cantidad inembargable asimilada al salario mínimo interprofesional, que sabes que actualmente está en 648 euros, poco más o menos, ¿no? Que esa cantidad fuera inembargable. A partir de ahí, si no se atienden por los pagos de las deudas que se mantienen con los organismos públicos, Seguridad Social, Hacienda y demás, pues podrían embargar bienes, podrían trabar bienes, pero esa cantidad quedaría libre. Y si no tienes esa cantidad en el banco que cubra con el embargo, que cubra la deuda, también te embargan bienes. También te podrían embargar bienes, claro, claro. El primer objeto de embargo siempre son las cuentas bancarias, que es lo más... Y si no la cubren, la deuda... Que es lo más fácil, pues se continúa arrastreando hasta que se encuentre algo embargable. Ya veremos la fórmula que se aplica para acceder a todo esto en caso de que vea la luz con una norma de rango legal. Ya veremos, pero bueno, la intención, yo lo he considerado que no es mala noticia, todo lo que sea facilitar el darle un poco de respiro a ese estado de asfixia que mantienen muchos empresarios, fundamentalmente trabajadores autónomos, y no nos olvidemos a las pymes que tampoco se lo han pasado excesivamente. No, no, desde luego, y que levante la mano el que quiere, o sea, el que no paga haciendo algo a la Seguridad Social porque no quiere. Vamos, que levante la mano, porque yo creo que no hay nadie que cuando no se paga es porque es imposible. Hay unas consideraciones que hace Lorenzo Amor, presidente de ATA, de esta, una de las más importantes asociaciones de trabajadores autónomos en este país, y que dice que los negocios que ponen en pie los trabajadores por cuenta propia son más estables, que duran más tiempo. Y él le habla, yo creo que con una palabra desafortunada, tienen menor mortalidad, tienen menor mortalidad los empresarios autónomos. Yo creo que no tiene que ver el que sea. Bueno, no creo, o sea, el defender un negocio bajo forma societaria o como empresario autónomo, pues puede tener sus diferencias. Ahora yo no sé en qué datos se habrá basado, me imagino que habrán hecho un estudio exhaustivo para llegar a esa conclusión. La necesidad es padina y apremi, y cuando no tienes más remedio te matas a trabajar y a luchar y a conseguir intentar sacar la flote. Pero yo más bien diría que es cuestión de necesidad. Pero yo insisto, ya veremos, esto puede ser una medida interesante, pero ya cuando vea la luz con una forma de rango legal, pues ya veremos qué condiciones son las que se van a exigir para poder acceder a este tipo de moratorias. Incluso alguien estaba hablando también de quitas. Yo eso ya no lo termino de ver, una quita con Hacienda y la Seguridad Social, eso ya lo veo yo, bastante más complicado. Navidad ya ha pasado, los Reyes Magos ya se fueron. Bueno, otra cosa que no me parece mal, veremos la utilidad que tiene y lo que lo utiliza la gente, ¿no? El nuevo DNI 3.0, que es la transmisión de datos inalámbrica, bueno, pues el uso que se le puede dar. El 2.0, que es el que ya existe, se parece que no ha tenido una excesiva aceptación, según fuentes de la Policía Nacional, y ahora se lanza este nuevo documento nacional de identidad electrónico con unas posibilidades de poder transmitir datos inalámbricamente, a través de un chip que tienen ahí, emitirá unas ondas, pues a través de eso servirá para distintas cosas, ¿no? Con alcance muy limitado, estamos hablando de 20-30 centímetros, ¿eh? No, oye, para acceder a pagos, en fin, no sé, intercambio de datos, puede ser, puede ser interesante, puede ser interesante, veremos la utilidad que tiene para los fines que está hecho, y si la gente realmente lo utiliza o no lo utiliza, que ese va a ser en definitiva el éxito de ese DNI 3.0, ¿no? Que suena muy bien esto de 3.0, casi que si llega la nuestra, la Fungla 4.0, pues DNI 3.0, ahora nos queda una categoría para subir a nosotros. Mira, siguiendo con comentarios de la misma, esta asociación que comentaba antes de trabajadores autónomos, con ATA, las ventajas fiscales aprobadas que harán este año, según ATA, 180.000 nuevos autónomos. ¿Cora, eh? 180.000 nuevos autónomos, a mí me parece. Hombre, es que ahora esta facilidad de que ahora pueden, las personas que se hagan a la sede de Alta Nuevas, que pagan esa fórmula de 50 euros durante, no sé si es seis meses o algo así, hombre, no es lo mismo ya, ¿eh? Porque de 260 y tantos que se pagan normalmente, a 50 euros por lo menos puedes probar, asumir el riesgo, ¿no? Estamos de acuerdo que hay que dar facilidades para incentivar a lo que se llaman emprendedores. Una consulta que te quiero hacer yo, que si no, pues la semana que viene lo verificas y tal, con estos temas de IRPF, el otro día, con una persona en concreto me decía que ella le retenían el 9%, y yo digo, no puede ser el 9%, digo, vamos a ver, ahora ha bajado el 21 al 19. Pero que era un profesional. Sí, un profesional, dice que es porque lleva menos de tres años, que, a ver, explícame eso. Cuando un profesional inicia la actividad por primera vez, tiene la opción, opción es optativo, si no quiere, se va al tipo general de la retención que corresponda, pero tiene la opción de, el año de inicio más los dos siguientes, optar por el 9% de retención. Eso está muy bien, y eso hace años que funciona, ¿no? Pero sí, existe, sí, 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 hace años que no es una novedad. Cuando me hice autónoma no lo sabía, ¿eh? Porque hubiera pedido el 9. No nos olvidemos que la retención no deja de ser un pago a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, que lo que ahora te retengan en tus facturas, después lo tendrás pagado a cuenta en el impuesto. Y si te retienen menos, pues tendrás menos pagado a cuenta. Con lo cual, cada uno regulariza su situación con hacienda personal a través de la declaración del impuesto sobre la renta. Sí, pero yo te pongo un ejemplo muy claro. Tú haces una factura de 1.000 euros, y, escucha, 21 euros, 210 de IVA. Entonces, como hasta ahora era el 21% de retención, te descontabas de esos 1.000 los 210 euros. Y entonces tú cobrabas los 1.000, pero, ¿qué pasa? Que luego llegaba trimestralmente y 200, si haces todo el mes una factura de 1.000, de repente de IVA tienes que pagar 600 y pico. O sea, que tú en realidad no has cobrado 1.000 porque has cobrado 800. Si esos 800 encima tienes pérdidas... Pero el IVA no entra en juego ahí. El IVA te lo pagan a parte de los 1.000. Claro, pero cuando tú haces la factura, o sea, no te pagan 1.000 más IVA porque como te descuentan la retención... Antes era el mismo tipo el IVA que la retención, con lo cual se quedaba 1.000 el bruto, 1.000 el neto. Exacto. Más 21, menos 21. Exacto, te lo retenía, pero tú en realidad estabas cobrando menos de 800. Mira, eso es la eterna discusión. El IVA siempre tiene que tener un efecto neutro sobre el empresario, que luego la realidad es otra. La realidad es otra porque nadie, o prácticamente nadie, guarda en un cajoncito aparte el importe del IVA que le repercute a sus clientes a través de sus facturas para que cuando llegue el momento de presentar la declaración, pues ese dinerito lo tiene ahí y descontará el IVA que haya pagado. Eso no lo hace prácticamente nadie. Yo lo hacía, ¿cuándo podían? Sí, pero escúchame, pero en teoría eso debe, el IVA debe de tener un efecto neutro. Lo que pasa es que la realidad y sobre todo las circunstancias que hemos pasado durante estos últimos años, pues ¿qué pasa? que el IVA no lo guarda nadie porque lo gasta, porque lo necesita, porque hace falta liquidez. Entonces cuando llega el momento de presentar la declaración del IVA, dice, ay sí, yo he cobrado tanto de IVA, pero es que no tengo ese dinero, es que me lo he tenido que gastar. Que es trimestral y de repente no es que vayas a pagar 100 o 200, es que tienes que pagar 630. 630 menos el que soportes porque el IVA, es decir, el que tú cobras menos el que tú pagas, la diferencia es la que me la tienes. Ya, pero cuando eres autónomo que a lo mejor solo puedes grabarte el teléfono y según qué cosas, a lo mejor la gasolina, pero la gasolina a la mitad. Y según qué casos, porque hay bastantes más restricciones a la hora de poder deducir de lo que la gente se imagina. Se cree que no, no, esto vale todo, no, no vale todo. Sí, ya ha habido varias inspecciones. Yo creo que lo hemos comentado más de una vez, que no todos los gastos son fiscalmente deducibles. Que los puedo tener, que puedo acreditar que efectivamente se ha producido el gasto. Esa es la discusión. Otra cosa es que fiscalmente lo pueda deducir, que no tiene nada que ver. Es la discusión eterna siempre con el cliente y el gestor. Oye, esto, mételo, que no, que esto no se puede. Pero chico, que no, es verdad que sí. Mira, que todo el mundo tenga claro que nuestra obligación es defender los intereses de nuestros clientes. Y defender los intereses de nuestros clientes es bien aconsejarlos. Porque si aconsejamos mal a nuestros clientes, le estamos haciendo un flaco favor en un momento que haya una comprobación y yo ya le haya dicho a mi cliente, ah, sí, sí, eso ponlo, eso ponlo. Después viene una comprobación y ahí es donde se destapa el problema y lo que han sido cuatro se convierten en 24. Y por decir algo, yo tengo que aconsejar bien al cliente. Después, cada uno que haga lo que quiera. Pero reconoce que discutes muchas veces con los clientes. A diario, a diario. ¿Cómo que no? ¿Chico, a vos esto? A diario, a diario. Ah, pues fulanito y menganito. Exacto. Y cuando te dicen, pues este lo ha hecho y no pasa nada. Bueno, oye, tú quieres hacerlo, pues hazlo. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Que no lo quieres hacer. Yo sé, ya es problema tuyo. A mí me preocupa el cumplir bien con mi profesión, el aconsejar bien y que nadie me pueda decir que he mal informado, he mal aconsejado a un cliente y como consecuencia de ese mal consejo, después se ha visto con un problema. No, el problema y luego entonces, luego te iría a ti, oye, ¿por qué has hecho esto por culpa? Sí, es que me voy a decir el chestor, eso es muy común aquí en Valencia, sí. Bueno, otra. Casinos 3, en Avenida del Cid número 2. Le discutirá todas las facturas que no sean negocibles. Pero siempre lo aconsejará bien para que no tenga un problema posterior, así que hagan caso de los que saben. Casinos 3. Oye, que bien me ha quedado esto, parece que estaba preparado. Y no lo estaba. Yo como seguimos con las buenas noticias, no llegan las malas, pero como nos enredemos muchos, no me va a dar tiempo de decirles. Oye, buena también, la prima de Rigo está muy bien, 108. Sí, está muy bien, la prima está... Estaba sana como ya sola, vamos, preciosa. Está guapísima. En edad de merecer. Pero todavía tiene que perder algún kilito. Bueno, es que ese enero ya sabes que los turrones pasan factura. Y la bolsa se mantiene, están en los 10.270 puntos, no está mal. Los afortunados que pueden invertir en bolsa. Exactamente. Hay una cosa que me gusta, que es la guerra entre las hipotecas, entre las entidades de crédito, por las hipotecas, una guerra por la bajada de hipotecas, con las bajadas de precio de las hipotecas. Fíjate, ING Direct está mejorando las condiciones de la hipoteca, la que ellos llaman hipoteca naranja, al reducir el diferencial sobre el Euribor hasta el 1,49. Hay que decir, 1,49 más Euribor. Bueno, pues está bien, es una de las mejores del mercado. ¿Cuál suele estar más o menos de media, por lo general? Pues alrededor de dos puntos. Sí, alrededor de dos puntos más el Euribor. Entonces, todo esto, que es lo que desata, pues una competencia entre los bancos para que minoren, para que bajen las condiciones de las hipotecas. Y eso, para los usuarios hipotecarios, hipotecados, pues esto está bien. Los afortunados que pidan nada de hipotecarios. Y se la concedan. Los que ya están hipotecados, ya no tienen remedio. Para los que se piensen hipotecarios. Hay un salario refrán que dice, contra el vicio de pedir, la virtud de nadar. La virtud de nadar, sí. Tú puedes pedir todos los préstamos que quieras. Y, fíjate, siempre hemos comentado aquí que hay que luchar contra el fraude. Está muy bien, porque eso redundaría, teóricamente, en beneficio de todos los contribuyentes, se repartiría más la carga fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, en eso todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay ocasiones que se plantean determinadas actuaciones que puede crear conflictos más que otra cosa. Hacienda está rastreando por tierra y aire obras no declaradas en 207 municipios valencianos. ¡Ahí va! ¿En 207 municipios? En 207 municipios valencianos. Fundamentalmente en las zonas, lo que son más turísticas, el Benidón, Denia, Cullera, etcétera. Sí, claro, en los sitios de playa que siempre ha habido más circulación. Para detectar todas aquellas obras que no están declaradas y, como consecuencia de ello, acceder a ellas, me imagino, que con una batería de medidas y de consecuencias para todas aquellas obras que no estén declaradas. Pero, atentos, ¿eh? Cuidado, cuidadín, cuidadínse. Cuidado con lo que se hace por ahí porque hace por el aire, por mar, y yo creo que miran hasta en el fondo del mar, ¿no? Sí, sí, claro, más ahora hace falta dinero. Es una forma también de recaudar. Lo que decimos es que el fraude fiscal, pues hay que luchar contra el fraude fiscal, pero con una serie de medidas que sean lo más justas y que conlleven realmente y efectivamente a una redistribución de la renta y que eso significará una bajada de impuestos o una redistribución más equitativa, más justa, menor en definitiva. Yo creo que al final la tendencia tiene que ser esa. Lo que ocurre es que pues es lo que le pasa a una familia cuando está muy endeudada, muy endeudada. La idea es decir, oye, me voy a desendeudar, pero hasta que no lo haga pues me las voy a pasar un poco tiesas, ¿no? Pues esto es lo que le está ocurriendo al gobierno que dice, sí, la idea es no subir tanto los impuestos, hay que bajarlos, pero claro, tenemos que afrontar tanto, 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 tantas medidas y otros pagos que llega un momento que cada vez más pensiones, bueno, cada vez más desempleados. Parece que la tendencia es un poco a regularizar eso a la baja, las pensiones están aumentando, el importe de la deuda pues ese hay que pagarlo o sí o sí y bueno, eso conlleva que luego a la hora de plantearse una bajada de impuestos pues sea más conflictivo que de lo que parece.